Muy buenas a todos chicos y chicas, me llena de orgullo y satisfacción presentar el primero de la serie de vídeos especiales del E3 con motivo de la feria de Los Ángeles. En este vídeo lo que vais a ver son los deseos del equipo o el equipo One para el evento ordenado de menos a más, es decir, primero los que menos se repiten para acabar con cosas que muchos miembros del equipo piden. Si queréis saber qué esperamos ver en este E3 del 2016, no te vayas que empezamos. En primer lugar, hay miembros del equipo que han pedido cosas tan locas como pueden ser el catálogo de Steam en Xbox One o la compatibilidad con Oculus Rift, aunque esto último no puede ser tan descabellado si tenemos en cuenta los últimos rumores. Algo que también se ha pedido es que la retrocompatibilidad tenga presencia, ya sea con títulos potentes de Xbox 360 o con una nueva función de retrocompatibilidad con la primera Xbox. Algo también muy solicitado es el online gratis, es decir, que el Gold sea opcional para las ofertas y para los Game with Gold, algo que tendría mucho sentido si tenemos en cuenta la intención de Microsoft de unificar Xbox One con Windows 10. Además, con la misma cantidad de solicitudes tenemos gente que quiere una nueva Xbox más potente y gente que no la quiere, pero con matices. Sobra decir que todo el mundo quiere que se presente un nuevo modelo Slim de Xbox One, con lector, sin lector, con un nuevo diseño o como sea. Y quienes quieran una nueva Xbox quieren que sea imitando el modelo de negocio del PC o los teléfonos y que los juegos funcionen en ambas plataformas aunque tengan gamas diferentes. Por ejemplo, más resolución, más carga gráfica y unos frames más estables. Algo que también nos encantaría mucho menos del equipo es que juegos como Rekord, Sea of Thieves o por ejemplo Phantom Dust vuelvan en forma de gameplay al evento, ya que la intriga va a acabar con todos nosotros. Y ahora empieza lo bueno, ya que todos o casi todos creemos que la consola necesita más representación japonesa en forma de títulos que sumen al catálogo en forma de hack and slash y sobre todo JRPG. Por ejemplo, una buena opción sería Lost Odyssey 2, algo que muchos desean, o Agnes Philosophy o Crayon, juegos que tengan ese sello Miss Walker que tanto queremos que vuelvan a consola. Todos estamos también de acuerdo en que recuperar viejas IP exclusivas como puedan ser Alan Weck supondrán un gran golpe sobre la mesa. Otros ejemplos podrán ser también Unconquer, Banjo-Kazooie, 99 Nights, Ray and Gotham Racing y si echamos la vista más hacia atrás, tenemos el ejemplo de Otogi, lo que supondría tener el equivalente exclusivo a Bloodborne en Xbox One. Siguiendo con IP, cambiamos de viejo a nuevo y es que muchos le han pedido a Phil Spencer que nos traigan géneros exclusivos como puedan ser el terror, acción en primera persona, juegos dirigidos por Itakagi cuyo último juego ha sido Devil's Thief o cualquier cosa que esté siempre a la altura de Halo, Gears o Fable. Para acabar, lo más solicitado ha sido el regreso de secuelas de juegos multiplataforma. Los más destacados serían por ejemplo Resident Evil 7 al estilo clásico, de vuelta a las raíces donde prime el terror sobre la acción. Un nuevo Rise, un gran juego apabullado de forma despiadada y es que una segunda parte, aunque fuese multiplataforma, sería muy justo. Y aunque no es una secuela, lo vamos a tratar como tal ya que forma parte del mismo universo, queremos un Superman by Rocksteady. Otros juegos también comentados han sido Ninja Gaiden de Dora Life y Splinter Cell. Y estos son los deseos de Solo Equipo One de Karale 3. Dejad en los comentarios y os hará ilusión ver todo esto y vuestras ilusiones particulares. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!